hola a todos como estan y en el video de hoy les voy a mostrar como cambio mi boca básicamente porque la ultima vez que me vieron ustedes yo no tenia nada, no tenia aparatos metálicos hago pausas porque la gente me mira posta y parece que estoy loca en serio así que como que descalzo un poquitito hablo cortado me puse braquets el 3 de julio creo es 25 de septiembre de hoy así que ya llevo 2 meses, 3 meses casi con braquets estoy llegando a mi destino y todavía no termine de hablar, queria grabar esto, estoy tardando demasiado porque hago pausas ya tenia los dientes bastante estorcidos ahora les voy a dejar algunas fotos de como eran mis dientes igual seguro ustedes los vieron en los anteriores videos pero por si no los vieron les dejo fotos decidí probarme los braquets porque es ahora porque es ahora el mejor momento para que cambien su forma porque si no nunca van a cambiar osea si no... comigan un tratamiento probé color azul y gris nada mas, el proximo mes seguro me ponga negro porque es el que me estan recomendando si ustedes tienen braquets comenten de que color los tienen y de que color me puedo poner no me digan color naranja, color verde esas cosas medio extrañas porque no me voy a poner eso me hice las uñas color verde y ya me estoy arrepintiendo asi que nada, acá les dejo unos clips de como me pusieron los braquets no dolió para nada, no hueles para nada estos son los ultimos momentos antes de ponerme los braquets no tengo la voz horrible bueno me acabo de despertar hoy no fui a la escuela porque tengo interpareciales de volei asi que voy a ir a... a jugar de volei todo el dia entre las 9 el turno es de 10 y media asi que voy ahora me retira me vuelvo a ver si tengo que volver a jugar de volei yo no me peguen en la boca 2000 años mas tarde me retiro vamos a ver como queda va a quedar 10 puntos y aqui esta la receta bueno para empezar me limpiaron los dientes y del otro lado me estaban poniendo un aparato que era para succionar la baba supongo yo la verdad no entiendo mucho este lado no creo que te ponga nada mas para atras porque como... de ese lado mordes bien esta alineado para que no te retenga mas comida viste no tiene sentido que se vaya muy para atras porque no vamos a hacer nada ahí atras bueno y ahí con un pegamento especial y un aparato que tiraba luces led no se de que era eso era como una luz azul me estaban pegando los braquets que plano asqueroso creo que nunca estuve tan fea en mi vida te va a hacer la llaguita viste espera ahí me estaba replanteando la vida estaba pensando que había quedado como beti la fea ¿está cerrado? iba a venir a desayunar con la amiga creo que me doliera tener que volver a mi casa a mi no me dolieron cuando me los pusieron lo unico que si puede molestar es el roce del metal porque tenes un metal en la boca con el labio tipo tipo ahí para ese roce existen unas una masita no se como se llama se les dejo una foto a mi me lo dio una amiga que tuvo braquets osea se compro un cosito entero y tuvo braquets un año y uso un cachito asi y yo hasta ahora nunca lo hice porque nunca me dolieron tanto la verdad no se si yo tuve suerte hola que tal yo que estaba obsesionada con que mis dientes mejoren era como que o me lo hacía o arrancaba los dientes con una tenaza pero bueno ahora les voy a mostrar como estan mis dientes ahora sigo caminando porque no quiero quedarme parada y hablando porque capaz que que no se esco mas loca todavía y eso que solo van 3 meses y ya cambié un montón literalmente falta mucho el tratamiento mi tratamiento creo que es un año y medio pero llevo este video porque capaz hay gente que eh quiere saber como es el tratamiento y yo les voy a ir mostrando tipo de a poco los cambios que voy notando acá les voy a dejar tipo unos avances me cansé de hablar creo que me falta hacer un poquito de ejercicio porque no puedo cansarme hablando y caminando a la vez no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo tipo estoy haciendo este video para las personas que no quieren hacerse los braquets y que no saben capaz como es el tratamiento no se están buscando inspiración no se que se yo ver como quedan los braquets color que recomiendo gris pónganse gris de los dientes porque es el que mas disimula hasta que tengan los dientes prolijitos que capaz que ahí yo me anime a guardarme otro color cuando tengan los dientes mas así están prolijos pero no tanto no me vengan a decir que me quedan feos porque ya tuve una superación intensa para que alguien me haga ahora decirme que me quede feo en algún momento me los van a sacar así que voy a disfrutar el tiempo que los tenga no se si es mucho a disfrutar pero bueno por ahora me pusieron solo los de arriba pasó un perro asomándose por la ventana pasó otro auto ay lo conocía que horror bueno mi tratamiento básicamente es abajo todavía no los tengo pero me los van a poner porque los tengo torcidos también miren osea están torcidos pero por ahora me los ponen arriba y yo acá atrás tengo un diente que no tiene nada porque hay otro metido más atrás a mi no me podían salir las cosas fáciles tengo un diente como acá como la que acá así que me lo tienen que traer para adelante con un alambre más grueso un resorte no se capaz alambre alambrado no se que me van a poner ahí obviamente me van a quedar tipo todos los dientes parejitos estoy grabando y voy a dejar de hablar cuando llegue mi amiga recién así que este video por ahí ya es un poquito extenso tengo varias cosas para decir y como vieron creo que yo el futuro en edición va a poner el video de cuando fui a hacerme los brackets que eh básicamente salí de la escuela después de un encuentro deportivo que tenía fui y me fui a poner los brackets y yo pensaba volver a jugar osea yo literalmente me habían venido a poner los brackets yo salí y dije bueno voy a jugar ahora no me dejó pero yo quería ir osea no huele nada tipo a ese punto de que yo quería seguir jugando al voley soy malísima en el voley eh igual no se porque quería volver por mi no iban a ganar estoy segura estamos hablando muy fuerte esta es mi mi travesía con metales en los dientes tratamiento salió 420 dólares no es tan caro para comparando otros lugares en los que yo había averiguado que estaba 800 dólares o 1000 dólares entonces bastante bien no se porque estoy todo el tiempo haciendo así si mi tío ve este video me va a decir deja de ponerte el pelo atrás de la oreja tenes razón tío perdóname bueno cuando termine yo mi tratamiento yo les voy a hacer otro video mostrándoles el antes y el después básicamente porque ahora es un después relativo que claramente va a cambiar mucho más de lo que está ahora y me van a poner los dientes de abajo no me van a poner los dientes me van a poner los brackets en los dientes los que lleguen hasta acá estoy orgullosa no se volví a youtube de vuelta espero no irme durante tanto tiempo es muy divertido hablar chicos me equivoqué de cafetería estaba en otra estaba esperando ahí como una tonta y me iba a estar en otro lugar así que estoy yendo un poquitito rápido como que ya son las 11 de la mañana y vamos a desayunar a las 8 los despido con este video pónganse brackets que no es nada malo chau 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 chau